Soñaré con encontrar mi sitio, pero no lo robaré Más de mil barreras que me muestran, no quiere vencer Hablando en sueños, digo no puedo, hay parte de la ventana me verás Ya no puedo siquiera la grimea, tampoco respirar Alas de olos de Pokémon, solo se quedó Varios recuerdos de muchos años, personas que me acosaban Odio y miedo, aún permanezco con mucho temor Soñaré con encontrar mi sitio, pero no lo robaré Más de mil barreras que me muestran, no quiere vencer No podrás agantar la monstruo que yo fabrique Sin un corazón no puedo avanzar No me... Paso el pasado, miro al futuro Hay parte de las vías, me encontrarás Ya no puedo siquiera la grimea, tampoco respirar Alas de olos de Pokémon, te viste morir Varios recuerdos de muchos años, personas que me acosaban Odio y miedo, aún permanezco con mucho temor Soñaré con encontrar mi sitio, pero no lo robaré Más de mil barreras que me muestran, no quiere vencer No podrás agantar la monstruo que yo fabrique Sin un corazón no puedo avanzar No podrás agantar la monstruo que yo fabrique Suena que todavía había vuel Porque no lo robaré Más de mil barreras que me muestran, no quiere vencer No querés ambas agantar la monstruo que yo faltará varios regredos de muchos años, en los que se me maltrataba odio y miedo, al permanezco me ahogo Soñaré con un contraindicicio, pero aún no lo logré Más de mil barreras que me beso en lo que queda poder ser No podrás adelantar la monstruo que yo fabrique Sin un corazón no quiero avanzar Morén 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 Morén